¡Gracias! y que me haga como el quiera, que lo paso eso es fuera. Y que me haga como el quiera, que lo paso eso es fuera. Y que me haga como el quiera, que lo paso eso es fuera. Y que me haga como el quiera, que lo paso eso es fuera. Y que me haga como el quiera, que lo paso eso es fuera. Y que me haga como el quiera, que lo paso eso es fuera. Amén.